La inteligencia, yo dio la sensibilidad y vieron llover al amor Y vieron reír al humor, llovieron los conceptos Verlos de mi verso, creador, mi estilo es como caminar por un margen Se acumula, convergen la belleza en este eje Ah, en este eje Cuando todo es triste en la ciudad Diciendo que voy a estallar Todo es triste en la ciudad Comenzó a cantar Camino sin parar En este sitio para descansar Ay, en este eje Cuando todo es triste en la ciudad Diciendo que voy a estallar Todo es triste en la ciudad Comenzó a cantar Camino sin parar En este sitio para descansar Ay, en este eje En este eje Nada más Nada más Sí Soul Fresh Producciones Y en este eje Gracias.